Hola mujeres del futuro ¿Cómo están mujeres hermosas? Bueno, el tema de hoy Entrena a tu cerebro para la muerte y el desamor ¿Cómo así que nos vamos a entrenar para la muerte y el desamor? No, ¿cómo opera eso? Uno se entrena para otras cosas, pero no para la muerte ¿Cómo me va a decir usted a mí que yo me tengo que entrenar para la muerte y el desamor? Sí, y lo va a decir porque a nivel neurobiológico, neurocientífico, fisiológico, psicológico Y todo lo que usted quiera Hola Pati, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte Entonces, estamos trabajando en cómo romper Ay, muchacha, estoy haciendo un calor Cómo romper maldiciones generacionales en el amor Cómo romper maldiciones generacionales en el amor Entonces, primero, tienes que saber que es una maldición Ayer vimos que es una maldición No hay maldiciones, es un... Ves que está teniendo Ay, ya se ve mejor, ¿cierto? Ok, ahora sí Bueno, entonces, primero, vamos a ver qué es Vimos que es una maldición Vimos que una maldición es un pensamiento Que no es de ti en sí Sino que es de un espíritu maligno Que se apodera de nosotros Ok, esa es una definición Entonces, ya dijimos Ok, es un pensamiento Por lo tanto, el pensamiento lo podemos cambiar Entonces, vamos a entrenar a nuestro cerebro Para la muerte y el desamor Porque es una ley que vamos a morir Y es una ley que nuestro cerebro está adaptado Para amar y desamar Y amar, para amar y desamar Para el desamor Para las dos cosas Está adaptado para la vida y para la muerte Pero nosotros no entendemos Que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos Nosotros, los humanos y todos los ciclos Tienen que inicio y fin Y el fin es el inicio y el inicio es el fin Y todo esto es interminable Pero vamos a cambiar esa maldición Entonces, cuando yo rompo Una maldición es que rompo con una creencia Con una idea, con un concepto Voy a romper con ese concepto Que tenían mis ancestros Y voy a empezar a entrenar mi cerebro Basándome en la neurociencia En la neurobiología En la biología En la fisiología De el ser humano Y de esa manera Voy a empezar a tomar Nuevas decisiones Que van a crear un futuro mejor Y puedo romper Esas maldiciones generacionales En el amor He dicho, caso cerrado He dicho, caso cerrado Me quedó muy bonito Bueno, Marimeida Me deja la guachafita La guachafita, la guachafita Bueno, entonces Es que estoy copiando Aquí en el link Muchachas, me disculpan Que el video es a las 11.11 Pero yo lo estoy empezando A las 11.28 Hola, Iris Andino ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte Ay, mi padre hermoso Papá, papá Estamos así Y también tengo que publicar este video Hola, ¿cómo estás? Gusto saludarte Publicar Bueno, mujeres Vamos a ir entendiendo Algo que es muy importante Por favor, si entras Me escribes Hola, ¿cómo estás? Para poder saber Quiénes están acá Porque si no me escriben No sé Tengo que mirar por otro lado Y me quiero enfocar Bueno Nosotros Habíamos Habíamos mirado Habíamos visto De 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 la En el día de ayer En el día de ayer Vimos Como Nosotros En la esencia Dios Nos hizo En esencia Nos hizo Una semilla buena Nos hizo buenos Porque nosotros Somos semejantes A imagen Y semejanza Somos de Dios Pero Nosotros Para venir A esta tierra Tenemos Que pasar Por el vientre De una madre Y tenemos Que recibir La sangre De esa madre Y esa madre Recibió Bioquímicos Por eso Quiero hablarte Hoy A nivel ¿A qué nivel Te voy a hablar? A ver A ver Si me pueden escribir Neuroquímico Ok Te voy a escribir Neuroquímico Soy basándome En la neuroquímica Del amor Entonces Neuroquímica Del amor Entonces Voy a Voy a Tengo que Repetir Y repetir Todo esto Porque Hay un dato Que es muy importante Espero que tengas Tu cuaderno ¿Dónde está el cuaderno? ¿Dónde tiene el cuaderno? ¿Dónde están Los colores? Porque usted De la única manera Que usted va a romper Maldiciones generales Es educándose Porque una maldición Es un pensamiento Que no es Suyo En sí Sino De un espíritu maligno Y al espíritu maligno Hay que Hablarle Y decirle Espíritu maligno Mira Yo me estoy educando Y yo estoy aprendiendo Para poderte liberar A ti De ese infierno Donde vives Porque La muerte No existe Simplemente Se transforma Esto es Un arroz Con leche Arroz Con mangú Esto es Un enredo Que yo tengo En mi cabeza Pero que Sé Que lo podemos Sacar adelante Hoy Hoy Voy a entrenar A mi cerebro Para la muerte Y para el desamor Y como yo Entreno Mi cerebro Para la muerte Y el desamor Primero Entendiendo Que somos seres Cíclicos Cíclicos Ciclo De nacer Ciclo De crecer Ciclo De reproducirse Y ciclo De morir Somos seres La naturaleza Es cíclica Existe El verano Existe El otoño Existe El invierno Y existe La primavera Somos seres Cíclicos Está el día Y está La noche Está el estar Felices Y está El estar Alegres Está el estar Felices Y está El estar Tristes Está Toda Todo está Permitido En la viña Del señor Porque para eso Dios nos diseñó Nos diseñó Para llorar Porque llorar También es parte De la vida No siempre Tenemos que estar Felices en un pico Lo que pasa Es que Tenemos que aprender A entrenar El cerebro Para que Entendamos Que la muerte Es parte Integral De la vida Y el desamor También es parte Integral De la vida Porque El diseño Biológico Nuestro Está diseñado Para eso El cerebro No No puede Estar Enamorado Así con Los altos Grados De dopamina Porque entonces Se puede Enloquecer Le puede Dar una Una locura Se puede salir Es como una adicción Cuando una persona Está adicta 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 Lo lleva a la muerte Porque el cerebro No es capaz Con tanta frecuencia Con esos Dopamina Tan alta Entonces tenemos Que entender Que el cerebro Está adaptado Para el desamor Y para la muerte Porque el mismo Tiende A colapsar Es algo Que colapsa Es algo Que termina Para poder Que nosotros Sigamos teniendo Vida Y esa dopamina No la tengamos Tan alta Entonces El día Que yo entendí Eso Yo dije Wow Que maravilla Ah no Pero no puedo No No puedo En este momento A ver Muchachas Vamos A Me pueden Hacer un Resumencito De lo que Ustedes han aprendido Hasta este momento Mira Cuando yo Entreno A mi cerebro Para la muerte Y el desamor Primero Que has aprendido Yo Que he aprendido Bueno entonces Me va a escribir O no me va a escribir Va a escribir En el cuaderno O no va a escribir En el cuaderno Porque es que Si yo no aprendo Y no escribo En el cuaderno Yo no aprendo Y que día es hoy Hoy parece que fue El día número 6 Porque ayer Como que no sé Que día fue Bueno Día número 6 Del reto Para ahora Ahora sí Dar el tema Que es Entonces ¿Cuál es el título De hoy? El título de hoy Es Entrena A tu cerebro Para Para la muerte Y el desamor ¿Usted me puede escribir Que fue lo que usted Aprendió? Si me hace el favor Me puede escribir A ver O no sé si estoy sola ¿Quién hay por ahí? ¿Quién llegó? Entonces yo voy a entender Que Primero Primero Tengo que comprender Tengo Que comprender Que La vida Es Cíclica Cíclica Entonces ¿Cómo lo entiendo? Lo entiendo De que Nacemos Crecemos Nos reproducimos Y morimos Quiere decir Que Vivir Y morir Es un Es la parte De un ciclo Y entonces Yo rompo La maldición De un pensamiento Ok O sea Romper Maldiciones Significa Mía Romper Creencias Creencias Romper Ideas Romper Programas Romper Romper Información Ideas ¿Por qué? Porque Nosotros Al entrar Al vientre De la madre Obtenemos La información De todo Ese árbol Y ese árbol Tiene unas creencias Tiene unas ideas ¿Y por qué? Porque la mente La mente Materializa La Creencia La mente Materializa La creencia Entonces Es muy importante Romper Con esa creencia ¿Cómo la rompo? Con educación ¿Cómo se rompe? ¿Cómo se rompe? ¿Cómo se rompe? ¿Cómo se rompe? Escribanme por favor Con Educación Listo Entonces Resulta Ahí es Esa es la primera parte De lo que nosotros Estamos Aprendiendo Voy a volver A repetir Lo que aprendí Yo hoy Para que tú Lo puedas También escribir Y lo tengas En tu cuaderno Y puedas Educarte Porque Se educa Porque se rompe Maldiciones Con la educación Entonces Dice Para Primero Tengo que entrenar A mi cerebro Para la muerte Y el amor Entendiendo Que yo Tengo que comprender Que la vida Es cíclica Que nosotros Nacemos Crecemos Nos reproducimos Y morimos Que existe La luz Que existe Que existe La luz Y la oscuridad Que existe El amor Y el desamor Que existe La felicidad Y la tristeza Que hay tiempo Para llorar Y hay tiempo Para reír Que Existe el día Y existe La noche Que existen Los cuatro Las cuatro estaciones Que existe El verano Existe El otoño Existe El invierno Y existe La primavera Y que la vida Es un constante Ciclo Donde nosotros Vamos Evolucionando Eso es muy Importante Cuando yo Entendí Pues claro Si yo no entiendo Por qué nos da miedo De morinos Por qué nos da miedo Que una relación Se acabe O sea ¿Por qué te da miedo? Es que es normal Y entonces Yo tengo que Aprenderme A educar Tengo problema Aprenderme